El próximo jueves 2 de julio se va a reunir acá en la Universidad de Río Cuarto todas las universidades que representan a Renau Centro, que es decir, la Universidad de Córdoba, la de Villa María, La Pampa, San Luis y Río Cuarto. La Renau es la red nacional audiovisual universitaria. Y bueno, vamos a hacer un día de encuentro, un día de trabajo. Durante la mañana, en el primer momento por la mañana, se van a exponer algunas de las producciones que realizaron estas universidades en el plan federal. Y por la tarde vamos a hacer un encuentro de los representantes para estar delineando los proyectos del 2015 y 2016. ¿Cuáles son algunas de estas actividades que se realizaron en el marco de organización de Renau? Estuvieron trabajando en dos ciclos de 48 capítulos cada uno. Nosotros, uno denominado Museos Universitarios y el otro Mundo U. Nosotros estuvimos participando en el de Museos Universitarios. Y después también estuvimos trabajando en un proyecto conjunto con la Universidad de Córdoba de San Luis y también Villa María y La Pampa, que se llama El Periodismo en Juego, que bueno, es un proyecto que se están emitiendo en Canallis de Córdoba y compartiendo con todos los estudiantes de las cinco universidades de la región centro. Y por último, también estuvimos elaborando un proyecto que se llama Nosotros Somos. Es una serie sobre entrevistas de distintas personalidades de esta ciudad. ¿Cuál es la importancia de que las señales universitarias audiovisuales estén vinculadas a través de una entidad como esta? Y es importante. Nosotros desde la red, hace ya, bueno, la red va a tener 15 años de funcionamiento, pero el trabajo, es muy importante el trabajo que venimos haciendo colaborativo en red, como bien se llama, porque, bueno, es una forma de aunar esfuerzo y de aunar capacidades de todas las universidades. Porque, bueno, hay algunas universidades que tienen más potencialidad en un determinado ámbito, otras en otro ámbito, y bueno, y de esta manera, trabajando en red, permiten que, bueno, los productos se eleven la calidad de los productos, tengamos productos, bueno, para de primer nivel, y a su vez, son todos estos productos que generan contenido para los canales que están ya en funcionamiento de las universidades.